Esta enorme ballena de casi 15 metros fue enterrada el viernes por la marina chilena, luego de aparecer vara del jueves en la playa principal de Peyugüe, en el sur de Chile. El cetáceo causó asombro por una protuberancia en su cabeza, que según los especialistas podría ser su lengua, desplazada tal vez por un golpe. Cinco marinos enterraron a la ballena del tipo C de 15 toneladas, bajo instrucciones de las autoridades de salud. Gracias por ver el video.